El duelo de la ruptura Musa Colibri Producciones presenta Los Errantes o Ese Amor, escrita y dirigida por Verónica Musalem. Platicamos con Verónica Musalem, quien nos dio los pormenores de su creación. Los Errantes es una separación amorosa, es un matrimonio de 20 años que se separa. Los Errantes viajan a la sierra de Oaxaca, ellos tienen una compañía de teatro itinerante y van de pueblo en pueblo como cómicos de la legua y llegan a esta sierra engañados por un empresario, pero lo que están ensayando es su separación amorosa. Es un ritual, es una obra catártica, es una obra autobiográfica que trata sobre la caída, sobre la catástrofe, sobre la separación, sobre el duelo, sobre la locura, sobre el amor y sobre la traición. Los Errantes o Ese Amor es una obra protagonizada por la gran dupla actoral conformada por Aida López y Alberto Estrella. Entérate cómo surgió el proyecto. Pues es una obra que escribí gracias a la beca del Sistema Nacional de Creadores 2012-2015. Es parte de una trilogía que se llama La Trilogía de la Tierra, que se va a presentar en noviembre, ya salió con Paso de Gato. Y es una trilogía que el personaje protagónico de las tres es la Sierra de Oaxaca. Cada una tiene un tema diferente y esta era una obra que yo tenía que escribir sobre un propio duelo que yo viví y es una obra autobiográfica donde hablo sobre y pregunto qué es el amor, qué son las relaciones amorosas, cómo nos relacionamos con el otro, qué es la traición, qué es la infidelidad, todas esas cosas. Pero no solamente es drama y tragedia, también tiene la parte teatral, la parte de la farsa, la parte de la representación que muchas de mis obras siempre están. Primero ha sido un proceso de catarsis, de sanación y creo que tengo algunas respuestas, pero creo que el público tiene que venir a ver si compartimos lo mismo y esas respuestas o esta puesta al día de estas inquietudes les dice algo y yo creo que sí, que van a salir muy conmovidos, que van a salir muy inmersos en esta pregunta. ¿Qué es el amor? ¿Cómo nos relacionamos con esto? Es un honor para mí estar trabajando con la gran actriz Aida López y con el gran actor Alberto Estrella y ha sido un viaje increíble porque han permitido estos dos señores y señoras de este teatro mexicano pues experimentar conmigo en un montaje que es totalmente ritual, místico y donde no hay mentiras, o estás o no estás. Y va a ser ver a estos dos grandes actores en un tour de force, en una cosa súper apasionada y muy sentida sobre lo que es las relaciones amorosas. Los Errantes o Ese Amor se presenta los sábados en el Foro La Gruta. Ven y vive esta experiencia helénico con nosotros. ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Distiquio público! ¡Muy buenas tardes! ¡Galinos y galleos! ¡Hoy! ¡Noches de teatro! Secretaría de Cultura Gobierno de México